hola cómo estás espero que muy pero muy bien hoy quiero sugerirte que no seas planillero sabemos que hay dos momentos clave donde se caen las decisiones uno al inicio de cualquier proyecto con un mal establecimiento objetivos y el otro es durante la implementación por falta de seguimiento y las planillas son parte elemental de ese seguimiento pero me encuentro más veces de la que quisiera con expertos en planillas expertos en excel doctorados en excel llenos de colores esas planillas inundadas de información con excesos de dedicación de agenda a mi gusto pero muy poco efectivas para el verdadero fin que es el seguimiento de los resultados por eso te invito a revisar tus hábitos de trabajo y forzarte a producir sólo la información que necesita para la toma de decisiones de mejora del negocio dejando ya de nadar en el océano de datos que genera un comportamiento que yo diría que rosa casi el toque de armar pedir y trabajar sobre la acumulación de datos en planillas que bien podrían reducirse indicadores generales y más precisos de gestión hace poco en una empresa cliente del rubro de la pesca de la costa atlántica argentina al revisar sus hojas de puesto veíamos que ya no era necesario seguir haciendo completando unas planillas de venta que una determinada persona de una determinada función hacía cuando le comenté me dieron como respuesta automática pero y si mejor la seguimos haciendo por un tiempo por si acaso y la verdad que llegamos a la a la verdad de que no la necesitaban más pero ellos querían en principio hacerlas igual pensar que el tema es tenemos que pensar que el tema es así datos me generan información y esa información me sirve para la toma de decisiones la pregunta es entonces para qué necesito esa información o mejor dicho te la reformulo qué información necesito generar para poder mejorar una decisión determinada ejemplo si yo quiero controlar el stock que ese es mi objetivo bueno entonces voy a definir en función de ese objetivo de ese objetivo que me va a permitir a mí tener un control de gestión claramente sabemos la importancia que tiene el stock en la economía y finanzas de negocios voy a pedir entonces planillas que me ayuden a controlar el stock ahora si esas planillas me sirven o ese sistema o esa información me sirve para tomar mejores decisiones de stock eso me va a permitir a mí comprar mejor eso me va a permitir a mí tener un mejor margen bruto y eso me va a permitir a mí tener un mejor margen neto o sea que esas planillas me van a servir de tal manera que tocan los números del negocio ejemplo 2 puede ser por el seguimiento de las cobranzas en otros podcast he hablado específicamente e incluso con ejemplos de cómo se ha mejorado la rentabilidad del negocio el flujo de efectivo del mes solamente por este seguimiento un seguimiento que lo voy a hacer en planillas claramente lo voy a hacer de alguna manera donde puede identificar y ahí primero establezco el objetivo identificar aquellas aquellas clientes por ejemplo que se me fueron del tiempo estimado de cobranzas y que se pueden llegar a pasar a incobrables o pueden llegar a afectar el flujo de dinero de mi negocio el efectivo los compromisos corrientes por lo tanto planillas asociadas a la gestión de cobranzas me pueden ayudar a mejorar mi ecuación de ingresos y por lo tanto mi margen neto y lo que me queda en el bolsillo planillas tercer ejemplo de márgenes brutos donde yo pueda tener el listado de mis productos incluso ordenados en un top ten con su costo con su precio con su diferencia entre el precio y el costo que es el margen bruto en pesos y con esa diferencia sobre el precio que es el margen bruto en porcentaje también me puede dar una visión que me ayuda a tocar los números de negocio así que te invito a no ser no seas planillero usa planillas claro pero no seas planillero si querés puedes comentarme tu caso en instagram de hecho te invito a que me sigas en instagram donde vas a encontrar sin dudas más consejos de mejora pyme que te agregarán valor dejame tu comentario si querés en el mensaje privado y podemos charlar al respecto